Los santos son personas que nosotros tomamos como representación de personas que han sido reflejos de Dios. Y ellos al hacer reflejo de Dios, Dios estaba con ellos. Y tienen toda la potestad para interceder, porque los intercesores son esos. Otra cita bíblica que los protestantes muchos utilizan y que también fue sacado de todo contexto es El único mediador es Jesús. No hay otro. El único mediador ante Dios Padre. Yo con esta última parte vamos a terminar. Mire el desacuerdo, ¿verdad? Uno de los dos está mintiendo, porque yo le voy a enseñar un video de Fernando Casanova. Dos videos donde él afirma lo contrario de lo que afirma este amigo católico. Mire bien. Es Jesús. ¿Y quién dice lo contrario? ¿Nosotros decimos lo contrario? No. Dice nosotros. O sea, ¿los católicos dicen lo contrario? No. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Él ha dicho, él ha afirmado que Jesús es el único mediador. Está en lo correcto. Muy bien. Puntos para el católico. Vamos a ver. María no es mediadora. María no es mediadora. Él lo dijo. Él lo dijo. Y es católico. Vamos a ver. Bueno, esto ya es irrelevante. Lo que él afirmó fue que María no es mediadora, sino intercedora. Intercesora. ¿Verdad? Eso es lo que él dijo. Nuestro amigo católico ha dicho que María no es mediadora. ¿Sí? No es mediadora. Nuestro amigo católico lo ha dicho. Y está bien, porque así es. María no es mediadora, pero tampoco es intercedora. ¿Verdad? Esa parte tampoco se la compro. María no es intercedora. No es mediadora. Está en lo correcto en eso. La parte que falla es donde dice que María es intercesora. María no es intercesora. Mediadora y tampoco es mediadora. Pero mire la controversia. Mire el conflicto. Mire el conflicto. De estos amigos católicos. Porque él dice que no es mediadora. Pero vamos a ver a Fernando Casanova, como dice aquí. Mire bien. Allá abajo hay otros temas. No ya el DVD de la conversión. Si no, temas para escuchar. Audio. Hemos traído temas sobre la Virgen María como reina, madre y mediadora. Oiga bien. Nuestro amigo católico, que he puesto pasado, dijo que María no es mediadora. Ahora viene otro católico a decir que María sí es mediadora. ¿No hay conflicto en la doctrina católica? ¿Verdad? Dije mediadora, repito mediadora, insisto, mediadora. Desde Génesis 3.15 hasta Apocalipsis 12. ¡Ah! Para los que no ven la Virgen por ningún lado en la Biblia. Ok. Vamos a ver otro video donde él dice lo mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Específicamente desde Génesis 3.15 hasta Apocalipsis 12. Repasando todo ese rico fundamento bíblico que habla, que demuestra que Santa María es madre, es reina y es mediadora. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ahí está. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno. Hasta aquí dejamos esto hermano. Vamos a hacer otro video a ver sobre las mentiras de los católicos que dicen que María es mediadora. Por una parte este amigo católico está en lo correcto porque él dice que no es mediadora. La parte que falla es que dice que María es intercesora. No lo dice la palabra de Dios. Pero ya vimos que un católico dice que es mediadora María y otro católico dice que no es mediadora. Entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. ¿Verdad? Que el Señor les bendiga. Espero que les haya gustado este video.